Y también Arianna visitó los municipios de Chihuahua. Quiero hacer un compromiso con ustedes. Aparte de los programas de bienestar y el compromiso es con los presidentes municipales. Les vamos a destinar un presupuesto para caminos a cada municipio. Esto lo estamos haciendo ya en Oaxaca. Ahí se le entrega a las autoridades municipales y ellos se organizan, hacen caminos de concreto. Porque de esta manera se le da trabajo a la gente. Solo se requieren revolvedoras y el beneficio queda.